Pues la respuesta del PP ni la he visto ni la voy a ver, porque no pienso hacer una campaña en la que yo esté todo el día pensando que van a hacer los demás. Lo dije hace ya una semana y lo digo de ahora, conmigo que no cuente. Me voy a dedicar a estar con los ciudadanos, a hablarles, a ofrecer, a contar, a explicar, pero el PP que no cuente conmigo para nada, que no sea todas estas cosas. Hemos pensado que había que hacer campañas de otra manera, y hacer campañas de otra manera es utilizar estrategias que pueden chocar al principio y que dentro de unos años se verán como absolutamente normales. Y a partir de ahí vamos a intentar ser originales también en esto, intentar aportar tasas de normalidad a las campañas, muy parecido a lo que está hoy haciendo la gente, siendo creativos, siendo imaginativos, siendo innovadores. El PP, lógicamente, como siempre, a la contra, pero eso forma parte del guión. También no le vamos a pedir a estas alturas que sean ellos los creativos. ¿Pero puede avanzar con el día entonces esa segunda entrega de M. Guillermo? Pues va a ser una serie de capítulos con historietas. Vamos a contar historias. ¿Qué es la vida si no la suma de historias? O sea, que las tecnologías van a tener un papel fundamental en la campaña. Yo ya lo dije hace mucho tiempo, ya la están teniendo. Están teniendo Twitter. Yo ya de noche llegué de Madrid a las dos de la mañana. Y vi que todo el día donde yo había estado ayer había estado casi retransmitido en Twitter. Eso ha sido un cambio brutal de todo lo que han sido hasta ahora nuestras maneras de hacer y nuestras maneras de interpretar el estar en política. Habrá quien lo ridiculice, pero eso también forma parte del guión. Sobre la vuelta, ¿qué ha sido el objetivo de la economía para el próximo viernes? Ya dije ayer que todo mi respeto es un derecho que ellos tienen. Yo me comprometí hace unos años siendo consejero a algunas cosas que la evolución de la economía no nos han permitido poder cumplir. Por eso, el año pasado, en el acuerdo que tomó el Gobierno y después el Parlamento, dejamos sin efecto esos acuerdos que yo espero poder retomar en el futuro. Y espero también que las reuniones que está habiendo a lo largo de estos días puedan avanzar en espacios para el acuerdo. La tendencia a que ellos hagan la huelga, están en su perfecto derecho de hacerlo. Pero lo que sí quiero que sepan es que si no lo hemos hecho es porque no hemos podido. Vengo diciendo hace ya mucho tiempo que me ha tocado pasar de una etapa en la que era más fácil decir que sí a una etapa en la que lo que hay que decir a veces es que no. Lo que espero es que se haya entendido por parte de ellos y por parte del conjunto de la sociedad. Sobre el debate del regalismo de su grupo, hay sectores que tachan, bueno, a formatero que dice que falta de valencia en este proceso. No, yo creo que hay, ayer creo que además el propio Jesús Eguiguren ya ha intentado matizar la palabra, no se está refiriendo a valentía personal y en cualquier caso creo que se ha equivocado utilizando esa frase. Lo que sí creo es que estando como estoy absolutamente en línea con lo que el Gobierno diga, en política antiterrorista, sea el Gobierno que sea, yo me sitúo detrás en línea. Lo que sí es verdad es que quienes viven en el País Vasco saben que algo está pasando, que algo está cambiando. Yo creo que eso es lo que tanto Pachi López como Eguiguren han puesto de manifiesto. Algo está cambiando, es decir, algo se está produciendo en la sociedad vasca de cambios. ¿Suficiente como para que se legalice? Probablemente no, pero lo que se viene a manifestar es, lo que a mí me gustaría que se entendiera es que los que allí viven, Pachi, Eguiguren y otros muchos que me lo han trasladado, que algo está ocurriendo, el Gobierno, el País Vasco, de los que llevan escoltas, el Gobierno del PSOE apoyado por el PP, está significando un cambio, una normalización y también una demostración de que las cosas es posible de otra manera. Y eso es a lo que yo creo que se refiere. En cualquier caso, yo creo que el Gobierno no se puede mover, y los jueces menos, por sensaciones, sino por realidades. Y aquí hay una serie de cuestiones que tienen que quedar patentes y mientras no queden patentes no podrá ser legalizado. Zapatero ha anunciado mañana la próxima publicación de nuevas balanzas fiscales. No sé, Extremadura, cómo acoge esa noticia. Yo me manifesté en su día en contra y me sigo manifestando en contra. Las balanzas fiscales, mientras no vayan acompañadas de la foto completa, son un retrato parcial y, por tanto, inexacto de la realidad de este país. Hay que pintar las balanzas fiscales, hay que pintar al lado las balanzas energéticas, hay que pintar al lado las balanzas comerciales para que podamos entender exactamente la verdad de la verdad. Dije lo que dije en su día y lo voy a mantener ahora exactamente igual. No lo sé, Pura. Yo creo que en esto deberíamos intentar ser... Es imprescindible sacar de esto reflexiones, como se hizo cuando ocurrió lo de Chernóbil. Cuando pasan las cosas, estamos obligados a abrir un periodo de reflexión y probablemente de decisión en el seno de la Unión Europea, pero en frío, no en caliente. Las decisiones que se toman en caliente normalmente no te suelen conducir al acierto. Y yo creo que si hay que reformar, si hay que renovar protocolos, hágase. Si hay que tomar decisiones, hágase, pero no en caliente. Y mucho menos demos la sensación a los ciudadanos que hace cuatro días, como ha ocurrido en Alemania, se estaban pidiendo más centrales nucleares y ahora se dice todo lo contrario, porque al final los ciudadanos no van a saber a qué atenerse. Yo creo que la máxima exigencia de control, el reforzamiento de los mecanismos de seguridad, el análisis de todo lo que está ocurriendo para sacar conclusiones positivas y a partir de ahí nosotros no mantenemos nuestra posición. Agotamiento de la vida media de las centrales, sustituir esas fuentes de energía por otras que van a demostrar al final que pueden ser competitivas si se apuesta por ellas, como son todas las energías renovables, y mantener que a partir del momento en el que se renueva tiene que revertir una parte de los beneficios al conjunto de la comunidad a través del impuesto que aquí en Extremadura hemos puesto. Nosotros no vamos a modificar nuestra posición, porque creo que no es bueno estarla modificando en función de hechos gravísimos, pero que lo que tienen que invitar es a la reflexión para sacar conclusiones y no estar cambiando los criterios permanentemente.